La Maratón de Emprendimiento, Negocios en tu Mundo, que hacemos con Créame Incubadora de Empresas. Y nuestro siguiente invitado es Diego Balvin, que es el gerente de Enterdebt, una empresa de tecnología especializada que ha desarrollado plataformas que generan eficiencias para las empresas que tienen un alto contenido transaccional con el fin de generar también eficiencias, incrementar capacidad, minimizar riesgos y generar seguridad en los procesos. Así que bienvenido Diego a esta Maratón de Emprendimiento. ¿Y hay algún tema que usted nos planteaba en el contacto previo que hacemos con los emprendedores de Enterdebt que vengan acá? Y usted decía, bueno, ¿qué pasa cuando, cómo hacer que los socios aporten dentro de la estrategia al interior de la compañía? Que se sientan realmente comprometidos. Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, sí, es muy importante el apoyo de los socios en la estrategia. Tener socios que sean simplemente aporte de capital y salirse de la empresa, no generan un apoyo en todas las decisiones que hay que tomar a nivel de empresa. Entonces es muy importante que los socios estén comprometidos y convencidos que la estrategia que se está definiendo conjuntamente es la que se debe desarrollar y que apoyen en el desarrollo de la estrategia como tal. Bueno, hay otro tema que usted nos plantea que es supremamente importante, que es lo que tiene que ver con plantear rápidamente una idea de negocios, focalizar, mirar el futuro, para que en ese proceso, cuando uno está para un lado y para el otro, muchas veces se pierde tiempo y dinero. Claro, esa fue una situación que nosotros vivimos. Durante cuatro años tuvimos como varias plataformas sobre las cuales queríamos desarrollar. Pero pues de esos desarrollos se aprende. El aprendizaje fue enfoquémonos en esta plataforma, que es la plataforma en la cual debemos entrar, la plataforma que está generando el 80% de nuestros ingresos. Entonces es una plataforma que es tecnología colombiana, tecnología paisa, con capital nuestro, y no tiene inversionistas extranjeros. Entonces nosotros dijimos, no, venga, que esto es lo que deberíamos de operar. Y sobre ella ya nos concentramos y eso nos da una madurez adicional. Diego, lo voy a dejar con Elisa Bustamante de Créame, que tiene algunas preguntas para usted y algunas que nos llegan a través del chat. Recuerden que ustedes, amigos televidentes que nos están viendo en diferentes ciudades, también nos pueden escribir y hacer preguntas. Bueno, te quería preguntar, ¿cuántos socios son y cómo hacen todo ese manejo de toma de decisiones entre los socios? ¿Tienen una junta directiva? ¿Qué mecanismos han ido desarrollando para facilitar la toma de decisiones? Claro que sí, perfecto. Lo primero es definir una adecuada carta de navegación. Hicimos una planeación estratégica, el año pasado hicimos una redefinición, y en esa redefinición fue donde llegamos a la conclusión de focalizarnos en una única plataforma de operación y definir a dónde queríamos llegar, cuál es esa mega donde nosotros nos queremos ubicar. Nosotros somos una empresa local, nacimos acá, pero tenemos una visión global. Y bajo ese modelo definimos un esquema de decisiones. Y tenemos una asamblea de los socios donde se toman las decisiones de cierto nivel. Hay otro nivel que ya está en potestad del gerente de tomar las decisiones, pero hay ciertas decisiones que se toman desde la junta y tomamos como uno o dos parámetros para la toma de decisiones. Y bajo ese modelo hemos estado centralizados para poder operar. En ese momento ya han empezado a abrir mercados internacionales. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Sí, claro. Con esa, siendo empresa local y visión global, hemos implementado una estrategia de comercialización a nivel internacional. Hemos tenido el apoyo de nuestros clientes. La mejor carta de presentación ante el mundo y ante los otros clientes son los clientes actuales. Estos clientes actuales, el voz a voz sirve, como nos decía Andrés, el voz a voz sirve. Y ese voz a voz nos ha ayudado, adicional a las estrategias que hemos implementado, de estar visitando, de estar yendo a ferias, estar en el ecosistema de emprendimiento que nos ha ayudado a generar maduración empresarial, maduración de plataforma, maduración de producto, que en eso nos ha apoyado mucho, créame. Ya estamos en Panamá, estamos en El Salvador, próximamente Guatemala y Perú. Diego, ¿qué pregunta tiene usted hoy para nuestro experto invitado, Andrés Ochoa? Claro, mira, una empresa de tecnología especializada, que su mercado es un mercado corporativo, nosotros queremos saber cómo posicionarla en redes sociales. Esa es como la pregunta que queremos dirigirle a Andrés, no ha sido un esquema fácil para nosotros y esa es donde tenemos como la principal duda. Bueno, finalmente mirando aquella cámara, la de la izquierda, nos va a decir por qué hacer negocios con ustedes. Perfecto, ¿por qué hacer negocios con nosotros? Nosotros tenemos una plataforma propia, una plataforma que fue desarrollada con tecnología colombiana, y esta plataforma ayuda a empresas que contienen una alta transacción a minimizar los tiempos, a incrementar capacidades, pero finalmente el tiempo es lo más importante, es a dignificar el tiempo para las personas, para que las personas se puedan dedicar a hacer el análisis adecuado de sus actividades y poder tener unas jornadas laborales más tranquilas. Diego Balvin de Interved estaba con nosotros aquí, vamos ahora con Elisa Bostamante que nos va a decir cuáles son las principales conclusiones de esta conversación que teníamos con Diego. Bueno, Diego nos habló de unos temas muy importantes, y uno de ellos es, ¿cómo me voy a focalizar? Primero los emprendedores empiezan queriéndole apuntar a todo y hacer una renuncia, más que todo en temas de portafolio, es muy difícil. Pero ellos lograron focalizar su mercado, identificar cuál era ese producto en el que iban a enfocar toda su fuerza comercial y empezar a abrir mercado, tanto nacional como internacional, porque identificaron que tiene unas oportunidades de crecimiento tan altas que con un solo producto lo podían lograr.